¿Qué tal? Ahora vamos a preparar un sabroso y nutritivo pan con pescado. Vamos a repasar todos los pasos que tenemos que tener en cuenta para una preparación tan versátil y sencilla como esta. Primer paso, y eso es importantísimo contemplar, la indumentaria. Tenemos que tener muy en cuenta que la calidad del producto, en este caso nuestro pan con pescado, va a depender de las buenas prácticas de manipulación de las personas. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta el cabello totalmente recogido, nada de aretes, sortijas, alhajas, porque si no, esto puede generar un riesgo de contaminación al producto. Las manos previamente lavadas, de preferencia colocándonos unos guantes que protejan al producto de cualquier posible riesgo de contaminación. Un mandilito para protegernos también nosotros, igualmente a los alimentos. Y finalmente, antes de empezar a preparar, nos colocamos nuestra tapabocas. Muy bien, segundo paso. Contar con todos los insumos listos para poder empezar la elaboración. Tenemos un rico pan del día, en este caso un pan francés, anchoveta, nuestro ingrediente principal, en aceite y en salsa de tomate. Tenemos alternativas para poder elaborar esta preparación. Tomate para incorporarle algunos adicionales en temas de vitaminas y también la muy importante fibra. Además de contar con lechuga, que nos va a ayudar a darle un toque en la presentación de esta preparación. Y para complementar y darle un poquito de sabor tradicional, un aliño con limón y poquitísima cantidad de sal. Muy bien, comencemos. Utilizamos el pan que hemos seleccionado. Coloquemos dos insumos para darle presentación más agradable a nuestra preparación. La lechuga, cuidando que la parte rugosa esté expuesta. Un tomatito que le dé color a nuestra preparación, también colocándolo un poco más hacia afuera. Colocamos tres anchovetitas. De igual forma, siempre cuidando que la presentación sea bastante agradable. Recordemos que es importante manipular con cuidado esta especie, porque puede desmoronarse rápidamente. Finalmente, colocamos el aliño para poder darle un agradable toque de sabor tradicional. Con este pan con pescado, logramos aportar 150 kilocalorías, contemplando el tamaño de las anchovetitas. La recomendación es que podamos utilizar entre dos o tres, dependiendo del tamaño. Algo muy importante a resaltar es que el aporte de proteínas llega a cubrir entre el 12 y 14% del requerimiento diario de una persona. Entonces, estamos hablando de un alimento versátil, rápido de preparar y bastante nutritivo. Acompañémoslo con unas bebidas también nutritivas para tener realmente un desayuno saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!